El maestro José Pazmán Siempre he defendido la igualdad entre hombres y mujeres Desde que era jovencito, la verdad Y siempre he dicho que cuando una mujer te da amor Nunca le des desamor y mucho menos violencia Eso lo tengo muy claro Si se cae al canto Cae arriba Porque la vida La vida misma Néstor cantó Si se cae al canto Muere el espalto La estrella La luz Y la alegría Y la alegría Si se cae al canto Se quedan solos Los humildes Goleones De los diarios Los goleones De los diarios Si se cae al canto Si se cae al canto La madre de la rosa Que ha de ser de la rosa Que ha de ser de la rosa Sin el canto Si se cae al canto Muere el espalto La esperanza La alegría Si se cae al canto Se quedan solos Se quedan solos Los humildes Goleones De los diarios Los goleones De los diarios Que no caen Que no caen El cabrón Que no caen La vida Por el que sufre Y pero el que no hay Ninguna razón Que le condena Andar sin manta Que se levante En todas las banderas Cuando el cantor Lance su grito Que mi guitarra Desgraden Una canción Al infinito Que no caen Que no caen El cantor Que no caen El cantor Que no caen La vida No caen No caen Que no caen La vida No caen No caen No caen No caen Gracias.